7 de la mañana, 37 minutos, bueno, un saludo gigantesco para toda la gente linda, bienvenidos a www.radiocronos.com.co, la emisora que toca el alma, un saludo gigante para toda la gente en cualquier lugar donde quiera que se encuentre, bienvenidos, lunes comienza otra semana, la última del mes de agosto, de hoy en ocho días ya, se acabó el mes, entraremos al noveno mes del año, al mes de los deseos de las brujas del amor, sexo, pasión, lujuria, se abren las puertas, la lujuria es la tercera puerta del infierno, del averno, es la puerta de la lujuria, de los placeres, de aquellas cosas ricas, prohibidas no para nada, no hay nada prohibido, usted hace lo que quiere, lo que le nace y por qué no, si le da placer, pues disfrute, eso es un tema bien interesante para esta noche, en mentiras de la biblia y todo ese cuento y carretazo que le vendieron a la gente, pero eso para la noche programa, un buen día para todo el mundo, otra semana mejora muchísimo la situación, empezamos a ventilar alternativas, época de siembra, época especial y es una época donde uno tiene que reconstruirse, replantear muchas cosas, encogerse para poder avanzar, como dice cada dicha, cuando la oruga quiere avanzar, primero se recoge, pues bien, entramos a una semana noche de cuarto creciente con luz cenicienta, voy a invitar a todos los oyentes en todos los rincones del planeta tierra, para que disfruten de unos atardeceres supremamente espectaculares, pero ahora hacer unos atardeceres, amigo mío, coja su teléfono celular, su cámara, tome unas fotografías al atardecer, cuatro y media, cinco, cinco y media, un cuartico para las seis, regálese ese espectáculo del cielo tan supremamente hermoso que será este esta semana. Por el otro lado, cuando hablamos que no hay penas para un guerrero, es el sentido lógico de la actitud que uno debe tener frente con la adversidad, uno no puede estarse quejando absolutamente por todo, como si fuera una canasta de pollitos, de paticos, estarse uno quejando por todo, estar chillando, piando, es que no sé qué, es que sí sé cuándo, y justifique lo que no puede. Uno tiene que ser un guerrero de su propia vida, tiene que enfrentar la adversidad con valentía, con don aire, con dignidad, tiene que salirse de ese estado del común denominador, del sufrimiento, del dolor. Pero hablar de un guerrero, implícitamente estamos hablando también de los débiles, los que no son guerreros, de aquellos que se convierten en un lastre para los demás, se convierten en una carga, en un problema, se convierten en algo tóxico, porque les falta voluntad, les falta fuerza interior. Podemos encontrar un hombre de esos físico-culturistas, ocho por ocho, de músculos grandototes, pero con un alma y un espíritu débil. Esa no es relación. Es ser fuerte, pero en el espíritu, no en el cuerpo. Hay muchos hombres que son fuertes, ¿no?, para pelear, para insultar, para pisotear, para golpear a un niño, golpear a una mujer, pero son supremamente débiles de espíritu para enfrentar la vida. Y hay mujeres igual, mujeres que son buenas para estar cuacuac la vida, estar molestando, estar gritando, estar desesperadas, llanto, mocos, de todo, ¿no?, pero son muy débiles para afrontar la vida, para colocarle a la vida esas ganas. Hoy apreciamos en Tik Tok, que está de moda, en Instagram, en todas partes. Empezamos a ver una cantidad de personas, tanto hombres como mujeres, que empiezan a subir sus fotografías. Mide mi transformación en cuatro meses, en cinco meses, en seis meses, pesaba no sé cuántos kilos, bajé 10, bajé 12. Wow, hoy todo el mundo se vuelca al estado light. Qué bien por la gente. Y la gente mira las figuras, las fotografías del antes y el después. Ay, tan bacano. Mire ese señor, esa barriga que tenía. Mire ese lavadero que tiene ahora esos super abdominales, bíceps, tríceps, hombro, piernas. Mire esa niña, lo espectacular que le quedó el estómago, sin cirugía, ni prótesis, ni nada de esa vaina. Hay una tendencia hoy y hay una ola de cuidar la salud. Por eso seguimos recalcando lo mismo. ¿Qué pasa? Que esas personas son guerreras de su propia vida. Porque para lograrlo se necesita de disciplina, de quererse y de querer lo que se quiere hacer. Que tengo que levantarme una hora antes. Sí, a ir a martirizarme, ir a sufrir, ir a que me duela, ir a hacer ejercicios. Usted lo toma como quiera. Lo toma como un castigo, como cuando uno está en el ejército. O lo toma como el momento de bienestar más espectacular para amarme, para cuidarme, para cuidar mi salud, para mejorarme, para tener una imagen de mí diferente y proyectar algo distinto. Eso lo hace un guerrero. Eso es un guerrero. Ella es una guerrera que dice, no, yo no solamente voy a ver las fotografías de TikTok, voy a ver las fotografías en Instagram de los millones de gente que le dan me gusta a tal chica porque mire el cuerpo que tiene, yo también lo tengo. Claro, tanto hombres como mujeres, dentro, debajo de toda esa gordura, debajo de toda esa piel, está el cuerpo perfecto. Pero hay que entrenar, eso es un guerrero. Las personas que hacen deporte fortalecen tanto su espíritu, que no le ponen tanta tiza, que si hay COVID, que si hay dificultades económicas, que si hay cuarentena, que si hay para el diario, que si no hay, que si subió la papa, que si no subió, que si fue, que si no sé qué. No, no le ponen tiza a eso. La gente que entrena físicamente, por obligación, entrena la mente y entrena el espíritu. Venga, para todos los oyentes, todos, todos, todos los que están escuchando el programa, quienes hacen ejercicio y quienes no lo hacen, de pronto le interesa y empiece a hacerlo y eso le ayudaría mucho. Mire, les voy a contar, hay una aplicación que pueden bajar por Play Store, se llama Tabata Timer. ¿Timer? ¿Sí se dice así? Bueno. Esta aplicación, Tabata Hit, donde aparece un muñequito negro en un fondo amarillo, es un controlador de tiempo. Excelente, mire, es espectacular para que usted se vuelva un guerrero de su vida. Esta aplicación tiene 10 segundos para empezar, 15 segundos, 20 segundos, usted le coloca el que quiera. No le va a colocar más de 20 segundos porque eso es muy difícil. Se lo digo, pero eso es para guerreros, para ganadores, para guerreritas, para guerreras y para guerrototas, si se puede decir. Entonces, esta aplicación trae, para que usted coloque, 15 segundos de entrenamiento duro, 20 segundos de descanso y vuelve y empieza y le pita. Eso es como un entrenador personal. En 4 minutos no más, 4 minutos al día, hágalo, inténtelo, haga 5 repeticiones y piense y se va a dar cuenta cuánto valen 10 segundos. Pero ese es el guerrero, es el que se sale del común denominador, puede ser en su cama, en su alcoba, en su cuarto, en la sala, donde está entrenando todo el mundo, en la casa. O simplemente puede quedarse acostado comiéndose el calentado que dejó de la comida la noche anterior, que eso, eso, eso sí que engorda. El calentadito fermentado con, ya con la levadura natural, eso se infla y eso engorda muy bien. Bien, en la vida, en el tránsito del diario vivir. Tenemos que entrenar para superar cada uno de nuestras metas. Eso es ser un guerrero. Si estoy haciendo deporte, voy a hacer 100 flexiones de pecho en 6 minutos. Entonces voy a dividir esas flexiones de pecho en grupos de 25 o de 20. En la vida tengo que fijarme metas y tengo que coger la armadura que es mi mente, la que me protege del dolor, del sufrimiento, de la agonía. Y es la armadura que me protege de la gente tóxica, de la gente enferma, de la gente mentirosa, de toda esta gente que vive en el infierno, del sufrimiento y que solo vende dolor. No tiene otra cosa que hablar, sino de dolor. Ustedes recuerdan lo que hemos hablado en los programas, que uno le da poder a las cosas y el poder de la palabra es ilimitado. Puedo casi que garantizar que si los medios de comunicación, todos, manejaran otro tipo de medios de comunicación, viviríamos de una forma diferente. Entonces uno puede ver en la balanza de la vida, al principio de todo esto, cómo todos los días sumaba la cantidad de contagios. Dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil, cien mil, cincuenta mil, no sé qué, va, va, el mundo, y todo el mundo. Entonces todos los días le vendían a uno la idea, le metían en la cabeza, era la cantidad de gente. Ahora cambió, ahora se han recuperado tanto, se han recuperado todos y se ha minimizado el problema. El poder del verbo. Nosotros vemos los problemas cuando nos venden la idea de problemas. Eso es exactamente igual que el pecado. Uno está disfrutando la tercera puerta del infierno, la lujuria. Guau, es que la lujuria es deliciosísima. Pero uno la disfruta al máximo hasta que comete el error de confesar. Entonces le cuenta la amiga, le cuenta al amigo, le cuenta a otra persona, es que estoy viviendo algo prohibido deliciosísimo. Cuando usted cuenta eso, es cuando la otra persona le dice, eso está mal, eso es un pecado, eso es malo, se va a condenar. Es exactamente igual. Cuando empezamos a ver el dramatismo de la vida, de cualquier índole, nos dejamos afectar por ello. La armadura de la mente del guerrero es lo que evita que uno caiga en ese tipo de cosas. Entonces voy a tener fijo en mi mente cuál es mi lucha, cuál es mi exigencia, qué es la meta que me estoy imponiendo. Mi espada, mi espada se llama el coraje y la voluntad para afrontar cualquier situación, no para derretirme. Usted no es de azúcar, usted no es de sal, usted no es un merengue, puede ser así todo debilucho que si lo toca se quiebra. Usted es del temple más fuerte. Si pudiéramos combinar el titanio, el diamante y el acero, eso sería el 0,000000 del 1% de la fortaleza del espíritu humano. Usted es más fuerte que todos los aceros del mundo, que todos los diamantes del mundo y que todo el titanio del mundo junto, usted solito, usted solita. De eso está hecha su armadura, de la fuerza de su espíritu. Podemos conquistar las metas que uno quiera, pero conquistar las metas que uno quiere debe tener en cuenta que es un proceso como el que siembra mostaza. Una semilla supremamente pequeña que necesita de tiempos para volverse un árbol muy frondoso. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que calmar mi ansiedad. Todo el mundo es ansioso. ¿Cuánto pesa? 80 kilos. ¿Cuánto quiere pesar? 55. Treinta y pico de kilos. Ok, para lograrlo 25 kilos. Para lograrlo va a necesitar de un año, pero tiene que entrenar todos los días. No hay una pastillita, no hay una cremita, no hay un menjurje, no hay un brebaje, no hay nada que haga que mañana por la mañana usted haya perdido ese peso. Entonces, quiere decir que necesitamos que nuestros deseos, nuestras metas, nuestros planes, tengan un tiempo de cultivo. Es lo que mucha gente no puede sostener. Quisiéramos solucionar las cosas hoy, pero así no funciona el mundo. Por eso un guerrero sabe que hay una montaña, el alpinista sabe que hay una montaña, el estudiante en la universidad empieza a una montaña. Son cuatro años, son cinco años al futuro. Todos los días. Voluntad, disciplina, constancia. Si queremos cambios inmediatos o efectos inmediatos, no los hay. La gran mayoría de personas eso es lo que quieren y por eso nunca hacen absolutamente nada en su vida. Se la pasan intentando a ver qué logra, a ver qué pesco, a ver qué me resulta, a ver qué me liga. Nunca le va a ligar nada de esa forma. Gente que empezó una cosa y a los dos meses se desinfló, se rompió con el merengue. Ese no es un guerrero. Uno debe mantener la continuidad en el tiempo. Empezó muy dinámico a hacer 15 flexiones de pecho al día. Se cansó. Al segundo día no, me duelen los huesos, me duelen los músculos. Yo no hago esa vaina, eso no es para mí. Yo prefiero mi linda barriguita. Empieza a justificar lo que no hace. Un guerrero no puede hacerlo. Ni lo hace, ni lo hará. Un guerrero se activa por la voluntad que tiene, por el poder que tiene, por la fuerza que tiene. Si hay que hacerlo, se hace. Y si hay que hacer la tarea hoy, que es de mañana, se hace hoy. Tanto el guerrero como el débil, los dos tienen exactamente lo mismo. La diferencia entre el uno y el otro es la actitud que le pone en la tarea que tiene que hacer. Si tenemos en una casa cinco personas después de la cena, ¿quién lava la losa? Deberían ser todos los cinco que acaban de cenar. ¿Cierto? Sería la gratitud por tener una cena. La gratitud por haber comido. Venga, yo recojo los platos y si recojo los platos, los llevo al lavaplatos. Y si ya recogí los platos, los llevé al lavaplatos, pues de una vez los lavo, los seco y los guardo. Como decía la abuela bruja, una vuelta y cinco mandados de una vez. Eso no pasa. A esta hora, en muchísimas habitaciones, ahí al lado de la cama hay un plato en el piso. Usted no lo sabe, pero anoche lo visitaron las cucarachas. Comida, papeles de paquetes, desorden, desaseo. La cocina, cochina, sucia. Porque anoche nadie se le ocurrió dejarla limpia. Pero yo vivo así y no me importa porque nadie me ve. A eso cree usted. Mucha gente cree que nadie ve los magos, las brujas, los hechiceros, la gente que se desdobla, los extraterrestres, las entidades de las sombras. Nuestra vida íntima es más pública en otro universo que usted no imagina. Mucha gente sale a brujear de noche y empieza a ver, ¿no? Se cruza de brazos allá en la puerta mientras la persona está acostada y venga, veamos cómo es esa persona. En su soledad, en su intimidad. No tiene pañuelitos para sonarse en la nariz. No tiene un copito para arreglarse los oídos. Hay una serie de actitudes bien interesantes en mucha gente que supone que nadie ve. Eso es mentira, hay mucha gente que ve. Que usted no vea es otra cosa, pero le están viendo. Y a través de los espejos eso sí que es facilísimo. Entonces uno empieza a ver que hay un cambio de identidades, que las personas hablan una cosa y tratan de hacer una cosa cuando en la realidad, en su intimidad, no tienen vida, no tienen fortaleza, no quieren realmente vivir. Entonces hay que empezar por tener la concepción de un guerrero. Existen muchísimas emisoras, demasiadas. En unas le van a decir que Dios va a venir a arreglarle su vida, va a venir a arreglarle su problema. Que le haga un diezmo a Dios bien grande, porque está la iglesia quebrada, porque no tienen plata, porque es un negocio, por eso hablan de plata. Pero que necesita que usted le pague y que Dios va a venir a ayudarle en su vida. Entonces usted se queda sin hacer nada de su vida. Y le venden esa idea. Hay otras que hablan de noticias, de la tragedia del mundo, del sufrimiento. Hay otras que tienen música agradable. Todo hay en la vida. Usted escucha qué? Lo que usted quiere oír. Lo que es compatible con la vibración de su espíritu. Usted en este momento está contemplando su cocina. Está mirando lo que pasa en su habitación. Está dándose cuenta del reflejo que tiene usted y se está calificando. Si es un guerrero o un débil. Puede un débil ser un guerrero. El mejor guerrero del mundo. Bien lo decía el chavo del ocho, ¿no? Haciendo alusión al adagio popular. Que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Todos somos guerreros. El asunto es empezar a sacar ese poder de adentro. Se terminó. Ya acabó. Ya está pasando. El momento oscuro de la vida de este año. Y empieza a abrirse las puertas a una cantidad de alternativas impresionantes. Pero nos quedamos con la debilidad. Nos quedamos con el miedo. Nos quedamos con el encierro. Nos quedamos con el pánico. Nos quedamos abrumados. Solamente vemos muertos. Solamente vemos destrucción. Solamente vemos dolor. Pero eso no funciona. Porque por encima de todo eso. Emerge la vida. La oportunidad. Mucha gente perdió. Claro, muchísima. Y mucha gente ganó. Claro, muchísima. Así funciona el mundo. El asunto es dónde está usted. Dónde está colocando. Se quiere quedar solamente mirando. Ay, tan chévere esa mujer. Que en TikTok. Bajó de 68, 70 kilos a 53. Mire cómo tiene ese cuerpazo. Sí, pero ¿por qué mira ahí? ¿Por qué no coloca su fotografía hoy? Y empieza hoy. Y dentro de cinco meses, siete meses, usted va a subir su foto. Lo logré, lo hice. Un guerrero. Una guerrera. Debemos estar preparados para la adversidad. Debemos esperar siempre lo inesperado. Debemos reactivarnos a toda hora. Tenemos una pila. Una bujía que jamás se acaba. Es la bujía del espíritu humano. Es la bujía de la voluntad. Es la fuerza interior. Se termina este mes. Ok. ¿Cómo está el balance? ¿Qué ha hecho? No, es que no he hecho nada porque no tengo trabajo. ¿Cuántos días tiene la misma sábana? Si es que tiene sábanas. Porque hay gente que dice, ¿para qué quiero sábana si nadie va a venir? Se acuestan en el colchón unas cobijas que llevan tres años, cuatro años sin lavarla. Una almohada que definitivamente eso huele a de todo. Nunca pasó un cepillito por la almohada. ¿Por qué se abandona a uno? ¿Por qué quiere? Y no estoy hablando de sitios humildes, estoy hablando de gente de Estado 25. Igual, cuando uno pierde la fuerza de ser guerrero, cae, cae en algo tan supremamente mediocre, cae en algo miserable, que empieza a arrastrar cadenas invisibles. Entonces, agacha la cabeza, mete la cabeza entre el cuello, camina arrastrando algo. Todo el mundo lo ve así agachado, sufriendo para dar un paso. Pero no hay nada físicamente, no hay ninguna cadena, no hay ningún lastre, no hay ningún Black Barry. Eso es lo que le colocaban antiguamente a los presos, que les colocaban una tobillera de acero a una bola negra. Para que no escaparan, y tenían que arrastrarlo. Y no podían soltarlo. Ese es el simbolismo de ese aparato, que no lo puede soltar. Entonces, uno mira a la gente amargada, uno puede ver la expresión de su rostro, una C boca abajo, la carita triste, la boca, las comisuras de la boca. Son una C hacia abajo, los ojos perdidos, la mirada triste. Parece que les pesara mucho el busto a las mujeres, y también el busto a algunos hombres, porque están doblados, no, totalmente doblados y se arrastran. Como si llevaran un fantasma de muchos kilos a la espalda. Pero ese es un fantasma que está en la mente. Ese lastre lo llevan en la mente. Arrastran todo eso sobre sus hombros energéticamente. Son oscuros, personas de nube negra. Que nunca se les ocurrió levantarse sobre todo eso, sacudirse todo eso, y empezar a ser guerreros. Tenemos problemas, sí, y difíciles. Y eso me parece supremamente genial. Por una sola razón. Porque solo superamos las dificultades cuando la dificultad es grande. Somos ganadores. Si vamos a superar cositas bien chiquiticas, por eso un guerrero no pelea por pequeñas victorias. Vamos a pelear, claro, peleamos por algo grande. No por tonterías. Pero no tiene que quitarse eso de la cabeza. Y para ello tiene que tener la conciencia de dejar el pasado donde el pasado está. No lo puede cambiar, haya pasado lo que haya pasado. Haya sucedido lo que ha sucedido. Haya ocurrido lo que le haya ocurrido. Déjelo en el pasado. Es que, ¿cómo voy a olvidar eso que me pasó con mi primer novio? Me violó. No, usted quiso también tener sexo. Deje de autoengañarse y deje de tener recuerdos fantasmas y recuerdos falsos. No podemos cambiar el pasado lo que haya sucedido. Usted vivió una experiencia. A punto. Levántese sobre la experiencia y siga. La autolástima no debe existir en un ser humano. ¿Qué le dolió? ¿Le pasó? ¿Le sucedió? Sí. Tiene dos opciones. O se queda viviendo ese infierno del ayer. O cambia. ¿Y qué hace? Lo olvida. Porque no tiene otra opción. Igual con los muertos. Es que es muy simple. No lo puede cambiar. Haya sido lo que haya sido. ¿Qué dolió? Claro. La huella va a doler cuanto usted quiera. Y entre más hable de lo que pasó, más le va a doler. Pobrecitismo. ¿Qué tengo que hacer? Seguir. Porque es que no puedo detenerme. La vida continúa. No nos quedamos estáticos en un instante, congelados para siempre, viviendo el infierno. Puedo aprender de mi experiencia. Y en lugar de debilitarme, me fortalece. Y puedo salvar a otros que no caigan en lo mismo. Entonces uno tiene que sacar esa energía, dejar ese pasado, dejar ese lastre, eso que lo dobla, eso que la dobla. Mirarse en el espejo no para chillar. Mirarse en el espejo como para decir, a partir de ahora, soy un guerrero, soy una guerrera. ¿Y cómo empieza? Por usted, por su casa, por su cama, por su cocina. Por su ropa interior que está ya toda manchada, sucia, cochina, tirada en un rincón. Eso hay que lavarlo todas las noches cuando usted llega a su casa y se quita la ropa. Son tres minutos, cuatro minutos, coja y lávela. Entonces así empieza uno. Empieza por uno. Y paso a paso va fijándose pequeñas metas y pequeñas victorias. Y todos los días se entrene y todos los días haga deporte para fortalecer su espíritu y su alma. Y se va a dar cuenta. Cómo paso a paso, día a día, hora a hora, va cambiando. La felicidad que siente cuando la ropa le empieza a quedar grande. Cuando se siente mejor, se ve mejor. Cuando las cosas se abren mágicamente. Todos somos guerreros. Solo es querer ser guerrero. Nos preparamos para el mes del amor, el mes de sexo, 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 sexo. El mes de la amistad. Yo le hago apología al sexo, el sexo es muy rico. ¿Por qué le voy a hacer apología al dolor, al sufrimiento y a la tragedia? Pero hay que saber tener un buen sexo. Un buen sexo es ese que dura toda una semana. Ese juego erótico, ese juego sensual. Despacito. Es encender una hoguera. Y ya el momento de la plenitud, si es menor de tres horas, de ejercitar la actividad sexual, es un pésimo. Sí, eso. Exactamente. Me gusta la telepatía. Malo, pésimo, no sirve. Cero. Es una pésima relación sexual si dura menos de tres horas. Claro, yo puedo tener muchísimas relaciones sexuales de tres minutos, de dos minutos, de cuatro minutos, pero eso forma parte del juego. Y eso no es ahí. Eso es momenticos, caricias, cositas que le van poniendo picante. Y cuando llega el momento de la explosión, recuerda el tantra, sexualidad sagrada, son mínimo tres horas de disfrute. De lo contrario, no. Eso es nada. En esas condiciones es mejor nada. Los famosos 14 minutos, no, pésimo. ¿Y qué tal cuatro? No, peor todavía. Eso, mejor nada. Bueno. Venga, le cuento a todos los oyentes. No, no, no. A todos los oyentes no. No, solo un grupito de personas del mundo mágico. Solo un grupo de personas del mundo mágico. Ocurre que las hadas, los elfos, los elementales de la naturaleza, fluyen en el otoño. Hemos hecho algo bien interesante, un conjuro de brujas de la antigüedad, atrapando deseos. Los deseos, los deseos, son aquellas semillas de la flor de diente de león, que representan las hadas. Hemos preparado una poción mágica especial, que se la vamos a regalar. Eso es de obsequio. Las gotas de magia son de obsequio. Es supremamente especial para el mes de los deseos. Estoy entregando las semillas del diente de león dentro de una bola de cristal. Hermosísimo. Y le hemos colocado a este objeto el conjuro y el decreto mágico de los deseos. Está en Ofiuco Store, pero no hay sino para muy poquiticas personas. No vamos a sacar productos de mucha cantidad. No lo hacemos. Las monedas, el sigilo de Lucifer, que tiene tanto poder, que tiene tanta energía y tanto simbolismo mágico. Cuando se agote, no vaya a pelear, no vaya a decir, ¡Ay, yo quiero uno, por favor, consígame uno donde lo consigo! Porque no hay más. Ese es el poder, ahí está. Les recuerdo a todos los oyentes, consultas conmigo, cambiaron las consultas. No hay consulta y estudio. Desde hoy, solamente voy a estar haciendo sortilegios. Vamos a hacer una lectura de la suerte, lo que le pasa a usted, qué es lo que le está sucediendo en su vida, cuál es la tranca. ¿Cómo va a romper esa puerta, esa barrera, esa atalaya que lo tiene limitado? Vamos a hacer lectura de la suerte. Y si va a iniciar un proyecto, vamos a mirar, vamos a hablar, si le sirve, le conviene o no le conviene. Si se va a involucrar en una relación, hablemos. Si le va a ir bien, le va a ir mal. ¿Ok? Quienes quieran sortilegios. Todos los días voy a atender un ratito, dos, tres personas, todos los días, a partir de hoy. Ahí está en la página. Bien, Mario, allá en la ciudad de Bogotá, señor, un abrazo gigantesco. Lo invito a un desayuno virtual. Hagamos una videoconferencia con toda la gente de Wicca. Y bien, para todos los oyentes. Los invito esta noche. Mentiras de la Biblia. Esta noche sí que va a ser tenaz el programa. Esta noche va a ser un programa de esos que usted se va a sentar y va a decir, ¿qué? ¿En serio? ¿De verdad? Ok. ¿Qué se requiere para el programa? Que tenga la Biblia en la mano. Voy a hacer lo que siempre nos dijeron que hiciéramos. Hay que leer la Biblia. Pues esta noche voy a leer la Biblia. Los invito a que me acompañen a leer la Biblia, la Palabra de Dios. Se va a llevar una sorpresa. Un abrazo para todo el mundo. Nos vemos más tardecito. Quédese en sintonía de www.rayocronos.com.co. Hay que ponerle energía toda la semana. Hay que ponerle ganas a este día. Un abrazo para toda la gente linda. Nos vemos en la noche. Conviértase en un guerrero, ¿eh? Siente el poder. Se da cuenta que hay un poder adentro que se empieza como que sí, él tiene razón. Desde hoy voy a cambiar mi vida. Desde hoy voy a decirle no a la pobreza. No más al sufrimiento. No voy a aceptar, pero no porque Dios quiera, sino porque usted quiere, porque a usted se le da la gana. Perdón que se lo diga de esa forma. Quítese toda esa cantidad de lastres. Es usted el que hace su vida. Un buen día para todo el mundo. Nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.